hola amigos esto espero que estén de lo mejor y en esta ocasión chicos les traigo un pack de mod para minecraft 1.12.2 y pues nada chicos como están viendo ya nuestra pantalla de inicio cambió la verdad que bastante esto lo viene agregando lo que vendría siendo un mod y nada chicos esto es más que nada para dejarles en la descripción de este vídeo pues el link para descargar mi pack de mods de mi serie survival con mods obviamente llamada mundo oscuro apocalipto que le inicié justamente el día de ayer en twitch si no me sigues en twitter es nuevo gracias a que trazas a este vídeo o eres nuevo con respecto a que ya has visto mis vídeos de review de mods y estás ahí pero nunca te has pasado ni por mi disco ni por mi twitter ni por una red social pues te invito a que te pases por twitch que hago directos todos los días así que nada chicos este de clave a carar otras cositas que el canal le metieron un strike por la review de sao un de mod del mod de sao el que dije que quería traerle después el de better combat better combat perdón está en mi otro canal donde lo subí en la descripción también estará el link directo para enviar este de a ese mod que la verdad que es un mod muy extenso duró 27 minutos y ya no lo volví a subir a este canal porque dije voy a hacer este vídeo y voy a ver que los que les gusta la review de mod pues se pasen a verlo en otro canal igual este canal voy a seguir subiendo reviews de mods y cosas así en el otro canal pues pienso no sé ocuparlo para otra cosa pero para eso por si quieren ver esa review de ese mod está en el otro canal así que nada chicos estarán preguntando que mod trae voy a proceder a mostrarles trae lo que viene siendo todos estos mods que ven aquí la mayoría ya ha hecho review de ellos bueno primero pues cada aclarar esto tenemos el el coder pack tenemos lo que va haciendo mar micro for bueno se viene por defecto tenemos el mod de ambiente de sonidos ambientales este dragón lib que es un mod vaya que agregan lo que viene haciendo como enemigos de estética pues ambientado a lo vendría haciendo pues falta fantasioso por así decirlo tenemos el armor plus que serían las armaduras con que se pueden con los minerales de micro aparte de lo que venía haciendo el diamante también está lo que vendría haciendo pues la oxidiana el arresto el lápiz lazuli y de cosas así no tenemos el backpack mods que es el mod de mochilas tenemos el better combat que tenemos una review de ese mod en el canal por si gustan verlo también tenemos lo que viene haciendo el el ms lib o que viene junto con los emoticones o sea que también tenemos un vídeo en el canal va a poder bailar y cosas así en el fuego tenemos este mod que es este de al igual un mod con que agrega como más enemigos al juego enemigos con una buena animación la verdad tenemos infernal mob este mod que lo que agrega vendría siendo pues agregarles a enemigos random pues como que los vuelves machetados simplemente a mobs raros pueden estar chetados y está curioso porque podremos lo que vendríamos lo que vendría siendo pues el hecho de no se dice el hecho de de que tal vez a ir a matar al ender dragon o enfrentarnos contra un enemigo que ya vienen generados por los mobs los mobs perdón pues aparece con una habilidad chetada no tenemos el iron chest que son cofres con como con más capacidad tenemos para ver el ítem los ítems como se craftean tenemos el minimap tenemos el minecraft cons alive tenemos lo que irá haciendo el este del mod de swore algo el el mod de sao que en la descripción estará un vídeo para que quieran los que quieran ver esa review es lo que agrega todas las espadas de sao más los personajes también tenemos lo que viene haciendo si no recuerdo mal el telepax mod tenemos un mod de otra dimensión el y está muy bueno tenemos el sao mod que es lo que agregan como que más criaturas no en el juego tenemos el ciclo p mod que es un bosque aparece en un que se genera una isla en el juego aleatoriamente son muy raros encontrarlas tendríamos que encontrarnos y enfrentarnos a un bosque es un ciclo p y tenemos este mod que también es de otra dimensión así que son básicamente los mod que tiene mi pack de mods de mi serie como ya le dije mundo oscuro apocalipto ahorita voy a entrar en un mundo random para demostrarle lo poquito no voy a hacer una review si no se va a alargar esto simplemente es pues decirle más o menos los mods tendrán un link para descargarlo y si quieren saber más de los mods si quieren saber como que más a profundidad como es que vamos a comenzar esta aventura pues los invito a que se pasen por twitch no esto fue gracias a que yo tenía la idea de pues hacer una serie de mods pero al igual que me habían dejado en los comentarios que quería un pack de mods un pack de mods para un survival y yo no quería hacer un pack de mods súper extenso con muchas cosas súper difícil esto es como para mí que voy a iniciar con los mods pues es algo básico y si ustedes quieren eso igual no quieren si su pc no aguanta tantos mods pues este es un pack de mods muy muy ligero muy bonito y eso se pueden divertir con todo esto tienen varias horas de diversión tienen dos dimensiones tienen un boss tienen varios enemigos a cual derrotar y también tiene pues lo que viene haciendo los bosses ya normales que tienen en el juego así que nada chicos vamos a mostrarle cómo se ve todo pues bueno chicos aquí estamos en lo que viene haciendo el juego en dentro de minecraft voy muy mal de fps pues estoy grabando chicos estoy grabando y además tengo shader y no sé por qué y además como acabamos de cargar terreno pues está tardando en generarse no eso está tardando en generarse a veces ahí van subiendo los fps tenemos que darle tiempo al tiempo para lo que vendría siendo pues que carguen todas las cosas y no vayan y no vayan la igual cuando generan un mundo nuevo pues ahí podemos ver enemigos ya nuevos podemos ver lo que viene haciendo este de esos se me fue el nombre de cómo salirse de estas bestias que son mitad humano mitad caballos que ojito en el día ellos no nos hacen nada de daño en el día ellos son amigables pero en lo que vendría siendo ya de noche pues ya vienen presentando lo que vendría siendo pues ser hostiles al igual de las que se ven allá del fondo tenemos también se me ha olvidado decirles un mod con lo que vendría siendo nos indica cuánta cuánto por ciento de vida tienen y ahí también podemos apreciar que más cosas se pueden ver con lo que vendría siendo no resistencia y daño de ataque imagino cuánto de armadura tienen aquí aparece aquí está muy raro centauro ok un centauro también nos aparece el nombre de cómo se llaman estas estas bestias por así decirlo y así chicos y eso miren aquí podemos tenemos shader no dejé el link para los shaders porque se preguntarán ustedes porque tal vez no porque tal vez no a todos les corran lo que vendría siendo los shaders y tampoco el pad de textura aunque el pad de textura es de 32 por 32 por eso no dejé lo que vendría siendo pues el link de descarga si ustedes quieren tener los shaders de la serie que son de una vez se los digo por si no quieren que haga un vídeo son los shock a pic 13 versión 6 versión más un poquito más alto que lo que vendría siendo los el medio pues usamos estos chicos se ven súper uy se ven súper bonitos como ven tenemos el tenemos el mod del bailes y entre cositas varias aquí nos aparece todos los mods que tenemos aquí está el como ven que si si está este aquí podemos ver otros mods que agregan o sea son muchísimos chicos son muchísimas cosas que agrega como ven aquí está para el para otra dimensión aquí está el iron el iron este de el iron chest que también están otros cofres no nos viene agregando otros cofres porque son compatibles con lo que vendría siendo porque hay más cofres en uno de estos mod pues hay más cofres por eso se puso en esta misma categoría de cofres y vienen muchas cosas chicos muchas cosas que por descubrir muchas cosas que vamos a descubrir en directo la verdad y eso chicos como ven funciona no se me crasheó el juego va todo bien simplemente que hay como que una cosita que hay que arreglarlo que es al momento de tener lo que viene haciendo el better combat mod que es pelear con dos manos eso pegamos desde muy lejos sin necesidad de recargar lo cual se puede corregir yéndonos a donde dice nuestro pack de mod bueno tendríamos que salirnos y configurarlo después traer un después subir un vídeo de cómo configurar porque está muy chetado y ven desde muy lejos podemos lo que vendría siendo pelear y está como que muy chetado y hacemos golpes críticos así que esos chicos hay que deshabilitarlo y nada más se encuentran en las opciones del mod y cosas así y nada chicos esto fue básicamente como el vídeo que me pidieron que hiciera un pack de mods no voy a ponerme a explicar todo porque pues ya digo se hará un vídeo muy largo y nosotros lo vamos a descubrir en directo así que los invito a que se pasen por twitch ahí vamos a hacer hacer lo que vendría siendo pues la serie no probar todos los mods y pues nada chicos la verdad espero que les guste mucho este pack de mods simplemente ya en mi canal ya hay la gran mayoría de reviews simplemente faltan de hacer algunos respecto al mod que tal vez y haga o yo que sé la verdad y eso chicos pues nada chicos ya vieron ahí que pues el mod estaba funcionando correctamente ya les dije los invito a que se pasen en mi canal de twitch para que podamos ver más sobre los mods ya que hacer reviews pues realmente van a ser muy largos y sé que la mayoría de ustedes pues no los llegaría a ver además que ya son mods conocidos y pues traer así uno a mí me gusta traer mods nuevos para que conozcan más y no suela repetir los que ya suelen verse por lo que hay en internet básicamente pues nada aquí está el link para descargarlo ustedes le van a descargar y nada más una vez que descarguen ustedes lo que viene haciendo pues es un archivo win rap lo van a tener que dar en extraer y les va a salir una carpeta que es este de una carpeta mods en la carpeta mods se van a su punto micro en java perdón en el forte el forje va a estar en la descripción para que le instalen y cuando entran pues su carpeta de mods va a estar vacía lo que van a hacer es pasar todos los mods a esta carpeta mods y les va a quedar algo tan tal que así si ustedes no le va a aparecer están en la 1.14.4 pues yo no lo tengo ahí por lo que a veces hago reviews en la 1.14 y eso chicos como ven son alrededor de 27 27 mods restándoles algunos 3 o 4 que son los que vendrían siendo este de complementos de otros mods para que funcionen bien y tenían alrededor yo de ponle tú unos 20 mods los que trae mi este pack de mods de canal chicos espero que les ha gustado este vídeo espero que disfruten este pack de mods muy pequeños pero la verdad que muy 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 interesante aquí ustedes pueden ver todos los mods que agregan una vez que ustedes los descarguen podrán ver todos los mods que están agregados para que si ustedes quieren adentrarse más del tema podrán investigarlo nada más que decir chicos nos vemos hasta el próximo